Ok, acabamos de terminar el primer día de regatas en Roscoe. Es mi segunda regata en el país. Antes navegaba hobby en Matanzas. Empecé a navegar desde que tenía ocho años en Optimus, como todo el mundo empieza. Y luego fui cambiando de categoría hasta que llegué a hobby. Fui a los nacionales de allá, ganamos y fui al equipo nacional de vela. Y ha sido una acogida muy bonita la que hemos tenido aquí, gracias a Ernesto, que nos ha ayudado muchísimo al bote. Es una comunidad muy bonita de veleros cubanos acá. Y estamos muy optimistas de que podamos hacer la siguiente regata y muy feliz de estar acá.